Mucha gente habla de grandes empresas estadounidenses, como podría ser Amazon o Walmart. Pero Latinoamérica, y en concreto México, cuenta con una que no tiene nada que envidiarles. Oxxo es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de todo Sudamérica, y ha conseguido expandirse con estrategias muy diferentes a las franquicias. ¿Te gustaría conocer su historia y cómo ha logrado ser tan grande? ¿Te gustaría conocer su historia y cómo ha logrado ser tan grande de las franquicias? Eran mediados de los años 70 cuando el Grupo Monterrey, una de las empresas más grandes de México de la época, decidía dividirse en dos compañías distintas. Una de ellas se dedicaría a todo lo que tenía que ver con el acero y la industria, mientras que la otra, FEMSA, se centraría en las operaciones bancarias y las bebidas. La nueva situación de la compañía de bebidas había hecho que tuviera que replantearse la forma en la que tenían de vender sus productos. Hasta entonces, FEMSA había dependido de tiendas ajenas para comercializar sus productos, como la cerveza Cuauhtémoc, pero había llegado el momento de hacerlo en sus propios locales. Es así como en 1977 la empresa funda Oxxo, una subdivisión de FEMSA que tenía el objetivo de comercializar sus bebidas. Oxxo empezaría como una tienda que vendía cerveza, snacks y tabaco, y tendría que expandirse lo más rápidamente posible si quería tener una oportunidad contra su competencia. Sin embargo, el modelo de franquicias que había puesto tan de moda empresas como McDonald's o 7-Eleven no convencía a la compañía. Oxxo era consciente de todas las desventajas a nivel de pérdidas de control que conllevaba ser una franquicia y no estaba dispuesto a sacrificarlo por crecer más rápido. ¿Cómo podría solucionarlo? Tras meditarlo un tiempo, la empresa se dio cuenta de que podía seguir un modelo híbrido entre franquicia y comercio tradicional. Oxxo planeaba tener todas las ventajas que conllevaba ser una franquicia sin sus inconvenientes y para ello se apoyó en los contratos de comisión mercantil. Verás, a diferencia de las franquicias, los líderes de tienda que puedes ver en los establecimientos de Oxxo no son dueños del negocio, en la mayoría de ocasiones estas personas son empleados por cuenta ajena y en otras muchas trabajan por comisión. Estas personas reciben o bien un salario o bien comisiones por las ventas realizadas en los locales, lo que incentiva a los líderes de tienda a que el negocio vaya bien. Y aunque la desventaja de este modelo para los empleados es la posibilidad de ser despedidos, trae consigo muchos beneficios. El más claro de ellos, que lo diferencia de las franquicias, es que Oxxo no pide ninguna inversión inicial. En casi todas las franquicias la empresa exige al franquiciado un pago para comenzar, el cual suele superar los 200.000 dólares. En cambio Oxxo lo único que busca son habilidades como líder de tienda y nada más. Por otro lado, Oxxo se encarga de todo lo que se necesita para abrir la tienda y dejarla totalmente operativa para el líder, el cual solamente se encarga de su gestión. Este cuenta con la marca y el prestigio de la empresa y se beneficia de las comisiones que obtiene cuanto más venda. Pero en el modelo de Oxxo entra otro factor que beneficia a sus colaboradores y es que la empresa impide que los establecimientos se canibalicen. Al ser Oxxo quien decide cuándo y dónde se abren las tiendas, la empresa puede estudiar los lugares que más rentables van a ser para operar. Así evita los problemas que franquicias como McDonald's o Subway han tenido, que al no controlar su expansión y dejarla en sus franquiciados, estos acaban compitiendo entre ellos. A esto hay que añadirle que Oxxo apenas se gastaba dinero para empezar una tienda. A diferencia de otras empresas, Oxxo no compraba los locales donde iba a poner sus tiendas, sino que los alquilaba, pudiendo empezar muchos establecimientos con poco capital. Esto, sumado a los incentivos que tenían sus trabajadores, era la mezcla perfecta para que Oxxo despegara. Y así lo hizo. Con el paso de los años, las tiendas de Oxxo empezaron a aparecer por todos los lugares de México. Su crecimiento estaba siendo tan grande que en 1994 se estableció como una empresa independiente dentro del grupo FEMSA, y para antes de que acabara el milenio ya contaba con más de mil tiendas. Sin embargo, el éxito de Oxxo no había hecho más que comenzar, y una oportunidad aparentemente escondida de amenaza la convertiría en lo que es hoy día. Resulta que a inicios de la década del 2000, el comercio electrónico estaba empezando a ganar fuerza. Compañías como eBay o Amazon comenzaban a ser reconocidas, y Oxxo temía que alguna vez Internet pudiera acabar con su negocio. Pero un día, observando los hábitos de la gente en México, Oxxo se dio cuenta de que ésta tenía dos grandes barreras a la hora de comprar por Internet. Por un lado, la gran mayoría de pagos en línea exigían que las personas tuvieran una tarjeta de crédito para comprar. En México, ya no era solo el miedo a poner el número de tu tarjeta en Internet lo que frenaba mucha gente, sino que más del 60% de la población no tenía ni siquiera tarjeta ni cuenta bancaria. Por otro lado, muchas personas se sentían inseguras al poner la dirección real donde vivían en una página. La gente no tenía ningún lugar de confianza donde poder ir a recoger los paquetes que pedían, y sus casas no les parecían una buena opción. Y así fue como Oxxo se dio cuenta de que podía posicionarse como el intermediario perfecto entre ambas partes. La empresa vio que, igual que la gente pagaba en efectivo en sus tiendas para recargar el saldo de sus teléfonos, también podían pagar con billetes allí para hacer sus transacciones. Oxxo podía abrir un depósito a las personas y actuar como una especie de banco con el que pudieran pagar. Es así como cada vez más personas de México empezaron a utilizar Oxxo, ya no solo para comprar sus productos, sino para hacer todas sus operaciones bancarias. La gente pagaba allí sus facturas, servicios de agua y luz, recargaba sus teléfonos y hasta compraban por Internet. Con el tiempo, Oxxo se acabaría liando con comercios como Amazon para que utilizara sus tiendas como puntos de entrega y la gente pudiera recoger sus pedidos en ellas sin problemas. A cambio de todos estos servicios, Oxxo se llevaba unas pequeñas comisiones que casi no suponían problema a la gente. Pero al ser millones las personas que utilizaban sus servicios cada día, esas pequeñas comisiones se acumulaban hasta suponer un enorme beneficio para la empresa. La gran popularidad de Oxxo en México explica cómo consiguió superar en ventas a Soriana o al propio Walmart en 2013. La cadena empezó a crear gasolineras aprovechando la expansión que tenía por todo el país, e incluso ha estado implantando supermercados que vendan muchos más productos. En la actualidad, Oxxo sigue creciendo y aumentando las más de 18.000 tiendas que ya tiene por todo Latinoamérica. Para expandirse fuera de México, Oxxo decidió utilizar la estrategia de adquisiciones y comprar cadenas ya establecidas en el país para facilitar su entrada. Un ejemplo de ello fue en 2016 cuando FEMSA adquirió la cadena de tiendas de conveniencia Big John. A los pocos meses de su compra, Oxxo anunciaba la apertura de su primera tienda en Chile, al tiempo que eliminaba la marca Big John y adaptaba sus locales con la suya. En 2018 Oxxo haría algo parecido cuando quiso expandirse a Perú y en agosto de 2019 su matriz adquirió el 50% de una cadena brasileña, con la clara intención de operar en sus tiendas en el país. Desde luego Oxxo ha sido una empresa clave para todo México, que ya da empleo a cientos de miles de familias utilizando su creatividad para crecer. En el fondo Oxxo no ha hecho más que aprovechar las necesidades que tenía un país y darles la mejor solución que era posible. Y hasta aquí el caso de Oxxo. Vamos allá con las tres lecciones principales. La número uno es que si te fijas, Oxxo ha evitado completamente la mentalidad de foco. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente vemos como que cuando tenemos una decisión a tomar, siempre pensamos en la opción A o la opción B. ¿Hacemos franquicias o nos expandimos tradicionalmente? Muchas veces existen opciones C, D y E. Y Oxxo nos ha enseñado que un híbrido de franquicias es posible. Lección número dos. Convierte amenazas en oportunidades. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en las que decimos esto va a acabar con nuestro negocio? Si en vez de eso pensamos esto va a empoderar nuestro negocio, intentamos ver cómo una puerta al cerrarse abre una ventana, que muchas veces es lo que sucede, podemos encontrar soluciones potentes. Oxxo nos ha demostrado aquí también que esa amenaza que era el comercio electrónico se ha convertido en su mayor aliado. Ha cogido un problema que al 60% de la población de México le sucedía, que era oye, ¿cómo pago si no tengo tarjeta de crédito? Y lo ha convertido en una solución increíble. Ven aquí, págame en efectivo y te doy una opción de pago. Y por último, para mí, la estrategia de adquirir empresas, ya sabéis que nosotros hemos adquirido Lier Summaries, es brillante porque cuando adquieres una empresa te estás llevando su know-how, su operativa. Oxxo vemos como que se está expandiendo a diferentes países adquiriendo empresas. No solamente es por el tema estratégico, sino ya te digo que hay mucho poder de implementar las estrategias que usaba esa otra empresa que muchas veces son secretas a tu propia empresa. Nosotros cuando adquirimos Lier Summaries aprendimos muchísimo en temas de SEO, en temas de cosas que estaban haciendo y ahora la estamos retroalimentando con Emprenda Aprendiendo y las demás empresas que tenemos. Y por cierto, hablando de Lier Summaries, si te gustan los libros de empresa y quieres seguir formándote, te recomiendo el canal de Lier Summaries. Somos poquitos ahí, creo que estamos por 5.000 suscriptores, pero los vídeos que estamos subiendo son de súper calidad, están animados, son píldoras de libros empresariales. Así que te dejaré el canal en las tarjetas y en el primer comentario. ¿Ves ahí? ¿Ves al último vídeo que hemos puesto? Saluda y vengo de Emprenda Aprendiendo y yo os leeré. ¿Vale? Si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!